Si tú te vas, yo no podré vivir en esta playa Donde todo sin ti será soledad Si tú te vas, yo no podré mirar al mar Que ayer fue testigo de nuestro amor Si tú te vas, yo no podré pisar la arena Que aún tiene huellas de nuestro andar Me gusta el mar Me gusta el sol Y las noches bellas en esta playa Que aún recuerda nuestro amor Me gusta andar y descansar En esta arena junto a los pinos Que también saben cantar Como yo, así Pero si tú te vas Yo no podré cantar canciones de esas Un día Yo hice para ti Me gusta el mar Me gusta el sol Y las noches bellas en esta playa Que aún recuerda nuestro amor Me gusta andar y descansar En esta arena junto a los pinos Que también saben cantar Un Shh and lever zapatos Quiero acorrachar Mi corazón Quiero acorrachar A decirte cuánto te quiero Y así Así, pero si tú te vas, yo no podré cantar canciones de esas que un día yo hice para ti. Chalalala, cantar canciones de esas que un día yo hice para ti. Cantar canciones de esas que un día yo hice para ti. Chalalala, cantar canciones de esas que un día yo hice para ti. Chalalala, cantar canciones de esas que un día yo hice para ti. Gracias por ver el video